La Municipalidad de Miraflores ha implementado una innovadora manera de recorrer las esculturas del distrito, contando la historia que hay detrás de cada personaje y en la que los propios artistas nos brindan los detalles de sus obras. Se trata de video guías o tour virtual que te permitirá conocer las esculturas más emblemáticas de Miraflores. Para ingresar, solo debes escanear con tu teléfono móvil los códigos QR que están cerca de cada escultura o monumento. ¡Y listo! Así podrás acceder a los videos que forman parte de este fascinante circuito cultural. ¡Gracias!